Llegan los jugadores de Patronato. Bueno, llegan en calidad de detenido Justo Gianni, Juan Pablo Barinaga, Axel Rodríguez, María Espardi y Damián González. Sin esposas, ¿sí? Entran con los campeones del club Atlético Patronato, entrando a la Fiscalía aquí en Paseo Colón a 1100. Llegaron recién, ¿sí? Sí, insisto con esto, llegan en calidad de detenidos y ahora van a prestar declaración, ¿sí? Ante la Fiscal Celsa Ramírez, en la cual todavía la Fiscal no llegó. Insisto, llegaron un camión de traslado de detenidos, como si fuesen cualquier detenido que comete un delito, ¿sí? Acá hay delitos, ¿delitos menores? Sí, hay delitos menores, pero bueno, no entraron esposados. Y ahora, a guardar la declaración de los cinco imputados. Los delitos son lesiones leves, ¿sí? Y atentado y resistencia a la autoridad. ¿Rodo, hay dirigentes en el lugar o los jugadores llegaron detenidos y están solos? ¿No hay dirigentes en la sede de la Fiscalía? Para nada, sí, eso me llama la atención, porque nosotros estamos buscando al abogado, ¿sí? Al abogado patrocinante de estos cinco integrantes del cuerpo deportivo, del equipo de patronato. No hay nadie aquí con respecto a ellos, llegaron solos, ¿sí? Llegaron solos, ningún dirigente, ningún familiar tampoco está acompañando a estos jugadores y al entrenador de arqueros. Así que esta es la situación. Así que a guardar, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Uno calcula que 40, 50 minutos con cada jugador llevaría más o menos más de dos horas. Pero bueno, todavía no sabemos muy bien cuál es la situación de los jugadores y el tiempo que va a estar aquí adentro en esta fiscalía. Gustavo Chapur, ¿qué puede pasar después de la declaración de los jugadores, teniendo en cuenta cómo están imputados en la causa? La verdad, sinceramente, a mí me llama, yo no soy futbolero, ya lo sabés, pero sinceramente desde lo legal, desde lo penal, me llama la atención, porque estamos acostumbrados todos los días por delitos sumamente menores. Te roban un celular y salen. Sí, o sí, o robo de celular, hurto, lo que sea, o robo incluso, entran y salen. Y jugadores de fútbol que estén todavía detenidos, que recién estén saliendo, yo no sé si es por una cuestión de dar un mensaje, un escarmiento, es una cuestión más política que penal, la verdad que me llama mucho la atención. Tranquilamente tendrían que haber sido escarcelados. ¿Renunció Beligoy o no renunció? No renunció Beligoy. ¿No se dio a pedir disculpas, Beligoy? Beligoy dijo que las decisiones tomadas por el VAR están bien sancionadas. Mirá vos, Beligoy. Qué bárbaro. ¿Cómo una persona incapaz puede estar al frente de un ente tan importante como son los árbitros en la República Argentina? Beligoy es un incapaz. Un incapaz. Sí, no está capacitado para estar al frente de los árbitros en la República Argentina. Pero, vaya a saber por qué está allí todavía, es increíble. 9.50, cada vez veo menos, o el monitor está cada vez más lejos. Te lo alejan a drede. Me lo alejan a drede, muy bien, Ana, gracias por defenderme. 9.56 en la República Argentina, pausa en tiempo. 10.56 en la República Argentina, pausa 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 en la República Argentina.